Música Ser buenos administradores de la vida que Dios nos concede día a día no es nada fácil. Música Música Yo siempre agradezco a Dios la generosidad que tiene para con su pueblo en especial esa generosidad que tiene para con nuestra parroquia de San Antonio de Puebla. Música Yo estoy seguro que al emprender nuestra campaña de enseñar quién es Cristo no será la excepción. Música 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 Siempre Dios nos seguirá bendiciendo a través del buen pastor. Música Música De nuestro Cardenal Francis George al atender las necesidades humanas y espirituales de nuestra Arquidiocesis. Música 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 Gracias por ver el video